El fin de año está en el full swing. Multitud de gente ganando de la bonita calle de otra banda y vecindario. Ambiente, olor y comida, música y una energía positiva de la calle de nuestro país. El turista, la familia, conocí y desconocí tú disfrutando de la noche y celebración con la repartida de diferentes snacks. El gato y el tambú está lleno y la noche con la melodía alegre aumentando el sentimiento de fin de año en el turismo de su corazón. Sin embargo, en el mes de turismo y celebración y buen deseo está en un peligro que solamente es poco que la niega de sobrevivir sale. El peligro aquí está bien inesperado. La mina cuero está topa cuero y yo está chispa de la pasión de un buen tambú. Y en ambos sonos y paga un buen tino. Es un simple barril por el E.U.S. y por sentenciar a pavo un eternidad de miseria. Es aquí, te di tres cuentas y cuentanán, voy pal y voy acá. El tambúlero de otra banda. Esta pasa de un halá de rocea, pero ahora menos por la espera, sin que morirá, un fiesta de tambú alegre y sepá, convirá un batalla para mi propio alma. En el camino de esta zona, el barril se parece similar, pero el turismo tiene un barril conocido como Baca Pintá. Sigo tres vías de pedimán y barril aquí, sin que con la diplomacia del barril, lo va a ganar la prueba de más mortificante de mi vida. De poco a llegar a enfrentar Baca Pintá y a sobrevivir por cuenta de experiencia, tú te avisamos mis cosas. Nunca falta barril esperto. Lo que mayoría viaja te comenzar como bromeamiento, más allí está vira rancha y terror. Ningún de este tambúlero no te acorda detalle de anoche. Lo que sí, tú te acorda, te es sentimiento de angústia con el hielo, tapando de manera un sombra frío y dejando con el terror de mi chico un barril nunca más. Tornan esto de adanta con mis amescos. Barril roncando mi por aguantar mi mes. Má pedí manpa sobre el barril y mostrar aquí con tanificá pone cuero ronca. Tomando el barril, un calafrua dámme un sentimiento extraño a mi ename, un sentimiento baxí, pero mi alma salió en mi culpa. Má sentíme de un cuevo su cu frío y sin vida hambrá y cu falta de alegría y un noción de desesperación intenso, manera tu alma de en fiesta y tabata dependiendo a mi para salvar, ¿no? La única cosa que no te acorda después de que partí ahí día noche está en memoria leve de un sonrisa mitad cocoy y un brazo saliendo fue su cu, donándonos un man como si fuera terminando una negociación de un buen acuerdo y un nombre. O boom. Por fin quincena cae. Después de un par de días de vaca flaco, abenocita a noche de beber y pasabob. Alcohol, dominó y caía tan llama ed y arriba es a noche tan crucial aquí. Poniendo su mijo cadena en el wrench de dedo en su culpa, bañándose un mes en colonia y un bancomático fete, fete quincena, ed y tabata clapa sobre caía y hace y anoche aquí uno para marcar pauta. Edi no tiene mucha cosa de celebrar. Mira, no está necesariamente tratando Edi Bon o al menos así de Edi lo conté. Viviendo su sol, sin pareja, sin yo y un debe de confiar, porque no tiene fin de cabipaga después por la purva de jable su bestienda de vender muebles de casa. Pero es aquí, acá en el agua, después cuando Edi se hacía cuida su tata, cuando de repente se hacía cáncer severo. Ahora aquí, trabajando de construcción como peón, Edi aún está probando la paga su deben con ella crea mientras estaba tacuida su tata y también después con ella fallece año pasado. Edi no está pabia más allá tocante de su tata. Único cosa de su tata con Edi aquí está con ella, después de ella entero, está en medalla de hiero, con la tata siempre estaba tacando con ella dentro de su saco. Fue después de ella entero, Edi no está saliendo más allá. Pero ahora, con alguna luna que pasa y el fin de año llega, Edi tiene un motivo para salir de casa. Tirando la medalla de la sala, Edi está saliendo de casa para ir a tocar con dos de sus amigos en el bar neto. Y la noche comienza a bombar. Ronda una de ronda verde bailando ronda, bailando con una mamita colombiana y Edi alegre manera de responsabilidad que nada de vida no está existido. En otras palabras, un anoche perfecto. Entre el tour y bocintia y gozamiento, poco a poco, un ritmo hipnotizante está corta dentro de Edi su orrea. Por mí comenzando con una melodía suave y silenciosa, pero con cada ronda verde con baila de él, la melodía está creciendo y el volumen está subiendo, en cuando Edi tiene un estado de alegría y euforia incontrolable. Pero bueno, está aquí que tú sonas buenas en el fondo. Edi está puntando. Saliendo de nuestro bar con una curiosidad inmenza, Edi está buscando un ritmo de tu que está viniendo. Su amigo no encuentro lo que te escucha, pero está Edi solo que está escuchando el ritmo. ¿Pues está atendiendo? Un camino de otra manera que tiene un buen fiesta de tambú. De manera que tanto fue un sueño, ahora Edi bissele en ese, y el amigo no también comenzó a escuchar el ritmo de tambú cortando la dor de vigor y la música de Natovar. Dice un pida más para arriba, donde viaducto estaba desde un beng-beng de gente gozando de tambú. Gente bailando y está clamando, mientras Chapi, María y cantantes con un buen fiesta de tambú. Con un ritmo caluroso de tambú. Edi, completamente gole, donde el ambiente no es muy bien y un buen pida bebé, está por convencer su amigo no para salir dentro y estar en el ambiente aquí, con un stem, un buen buen su agua, Edi te dice, ¡Vamos, vamos, no Román! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a mostrarme lo bueno! ¡Vamos a verlo! Después de un rato de purpa convencer, un día mi amigo no avisa, y tú tres a salir para bajar. Llegando dentro del ambiente, más ahora Edi te dice, ¡Sequestrar para educar energía y ambiente! Antes que Edi y su amigo no están gozando de tambú, Edi su huevo no está caer arriba y barrer de tambuleiro. Un día paquico no, de como Edi te estima fin de año, así no tanto, está pasando creciendo, Edi siempre está en la buena presentación de tambú con su tata. Está Edi su tata así es como para tocar barri. Entonces, después que tata fallece año pasado, el ambiente de fin de año está traece memoria tan bonita, ¡Verdad! Día con su tata. Ahora, un poco Edi su tata así es en que estaba tan mucha, está con una cierta toca en el tambú, especialmente si está un toca informal, como por suerte y pidiman para tocar barri. Pidiman de Ecazo Ácita de Fica, pidió un turno para subir barri, después que el tambulero cabe toca. Sin perder pa' gana, Edi, yendo el coraje de líquido, den su culpa a Bay, ver la llegue del tambulero de Pidiman. Pidiman de Ecazo Ácita de Fica, ¿Pidiman de Ecazo Ácita de Fica? 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 es un consejero no por la vida está como me está acercando tanto el tamborero como el barril con respeto. Veniendo fue de creyente en africano y afro-latino. A mí en el respeto me queda dudar para que obrara con el honor de la tierra, agua, cielo y nada más poderoso con los demás. Ahora, el sol, su folclor está una combinación bonita de diferentes culturas viviendo junto de un extracto criollo. Y ahí, la camina y cruzada de cultura, respeto y rituales se topa. ¿Pasó más que que durante la historia y tradición tiqui-tiqui por la comisión larga? También es que se mantiene la tradición en vivo. Leinda se cuenta de cinco barril humanos, cada un único y con poder de poter ese ambiente de cualquier fiesta, abundancia de cualquier conocimiento y riqueza espiritual del turco logra dominar. Ninguna gente sabe de una y cinco barril de aquí también, pero un costo seguro. Según la leyenda, pues no por favor barril de aquí. Cada un con un patrón particular de barril. Cada un con un patrón particular de barril de aquí. llamando a guerra, Anansi, contador de cuento, Leo, que bradó la barrera, Chubato Brabo, que bradó la cura, y Kini Kini, que bradó el progreso. Tiki tiki, según Ayananta pasa, pero también tende con toda la envidia de gente que pudiera ir a la barra pero también tendría que destruirlo, pero tambulero no se canta de dónde hay cinco romanos que sobrevivió y se conocía como vaca pintada, que su mancha no preto, tornando su culpa de mahoc, un barril, que en Ayananta rebelionan, poniendo hielo y cispa, y rompan esa arma para no valor y creyente. Todo hay unos padres que están recopados de vaca pintada, y te hay muchas réplicas de eso por haber existido después. Es la historia de vaca pintada para dar más cuenta con la realidad. Pero para ellos que saben que la tradición está bien, para ellos que todavía están vivos en el ritual de Oro, Erro y Tambú, no saben que solo hay que acercarse todos estos hermanos en este lugar con respeto, y aceptar si no queríamos confrontar cara a cara con alguno. Este es el coraje de cana pura para pedir mano en el tambuleiro sin dar. Cuando se va, este suave se cae arriba en el barrio y el tambuleiro está tocando. Nunca hay que llegar a un barrio así de aquí. Un barrio lleno de manchas en su cuerpo, un barrio muy particular, él ya piensa para su mes. Pero él no hace ese caso más en su canal para bailar tambuleiro. Casi llegando de barrio, uno está bailando de trompecá sin intención y tal de él. Estróbando de seguir gana. Ahora bien, él un poco de su mes. Él ya ha visto cada persona casi confronto. La persona pidió su disculpa y él, pasando de su agua, se volvió a un lado de uno de sus amigos. Él ya le dijo. Él ya ha visto cada persona. Él ya ha visto cada persona. Él ya ha visto cada persona que ha visto cada persona. diciendo que el compay guapo voy a casa a uno de ellos no por amiré bono tanto net ahora el que el agua y persona de su cara su amigo venga con la pez quitando el su atención ahora el agua bec y persona disparce de multitud de hendela único cosmo edita corda y persona está tú y eletra de la persona su braza no haciendo caso no hay advertencia el de acá mi bebé su cola en torlanda que hay inda su misión para subir y barry piano cie ahora jes un tigmas bay el de a volver con el rumbo para el tamborero y había aquí poniendo atención con el canando pero me escozco promete a trove abarita que el de su huevo de manera abarita y llaman de el único diferenciado ahora edita sintiendo un tico incómodo papi de el tamborero un chance poniendo su duda un banda edhi por fin para cara cara que el tamborero bueno mi brother ahora voy a cabo aquí el tamborero tomando como vega está sumando eddy ante el saco de su cabeza como si fuera mi sande mi obo bay clara bien bec pero eddy no que toma no como respuesta tío tío dice un pieza tío un pieza mi arma en fiesta aquí botanhe bec reparando que borraché paraso delante no tiene intención de que el tamborero tabirá waxu chapista dan con gente quita en gaya aquí fue su delante net hora unge chapista dan un gai grande casi 2b e 6 de eddy a bim paquete fue andando elante edita saco de insurubia y pone mannibar y En el mismo instante con Eli apone su manga de Bebari, y por así de su mes rogar va de un presión inmenso, empaparse de para que tu rondó de ti, y en el que estaba tapando y bailando pareciendo de estar de frío en el tiempo, sonido en el que no menos un rato pasado estaba escarpado y desordenó a otra zona de Moffle quebró, y un sucoo a tapar por via de ti. Pero en medio de toda la confusión que él está sintiendo en el momento ahí, y está lentamente parado para que lo rondó de ti. En el momento ahí él está bien reparado que eso está moviendo normal. Todo sobre la gente de Rondón de ti está moviendo así de que era slow, que apenas podía parar. Mabón, está loco me debirando aquí. Él está mirando cara a Bebari, guacetambulero, vallando su mano en el tambulero su cara, pero nada, ni una reacción. Con cara a espantar y confundir él está guacetambú mientras está darse tapando para atrás. Como si fuera cayendo de un trance de una situación multidimensional y su cuerpo aquí. Pura, él está bien retenido en su chiste, pasó mientras él no puede comprender qué está pasando ante el año de esta situación aquí, lo que sí está siente seguro de un presión inmenso, rondonando su cuerpo. Quibrando él de su trance, él es importante el sonido de Heru batiendo a canto y otro de distancia. Está dry rond, pero guacetambú, un de esos rindos también. Pero aún él no está mirando nada de eso, solamente hay gente en el Rondón de ti, suspendido en tiempo. Es un rindos de Sigizona, pero ahora tiqui tiqui llegando más cerca de ti. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Apareciendo forniendo su cu... Él está mirando una figura de un macho ganando también en su dirección. Mientras más cerca la figura llega, más un sentimiento inconfortable está llena a él. De manera que cada stop aumenta su espanto y rancha, y para correr con él de ganas de correr, su curva no está reaccionando. Huo en el espano y soldando como un pegador de confesión, él está guardando con la figura de acerque de su cu, moviendo como un guerrero con su presa. Por fin, un stand aquí por el silencio, mientras el figura de Paranel Naranja su cu, pasada solamente su volante visible. Este es el centro del universo que tiene un ráceo de verdad. Este es el trípido de ráceo de uno de los que no está vivo. Ha, 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 ha. Bueno, si te quiera por la busca, nos da paniqueira. Eddie ahora paralizó con el espanto de Stotter. ¿Qué, qué, 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 qué muta? Que Eddie no ha ni caba de hacer pregunta con un flam de candela de acerque de alrededor de la figura, iluminando su cara y poniendo Eddie risa su mano por bando de tapa y brillo que de repente acorde su cu. Ponoza, guac mi de mi cara y guac uno da tiende mi nombre resuna de mi alma. Manera perdiendo Roséa, después de haber recibido un moqueta dentro de su estómago, el nombre da salífo de Eddie su boca. Ogun. Corazón batiendo duro de espanto, Eddie no puede comprender de Kiko el hain a su vez. Mi porcín de miedo, ahora tengo curva. Y está comprendible, pero ahora notaba que era inmenso como el Shonan. Por lo tanto, tengo patín. Ogun está comentá. Si no está ni un hendú y llegue sinhabo, Agüe, tú te hiciste. Y para que pinta de mi aquí, no está cualquier tipo de barri, aunque yo aún no está computando acerque. Eddie, ¿qué te va a tolondrar de la situación con mi zapapia con su vez? He conseguido un porta pasando. Está con mi bebé, sí, sí, sí. No, te sé. Te sé. El bom bebé me está. Pimey, guy. Pimey. Pero, a bien suonan, Eddie también paró cara a cara con un ogún. Basta fastidiar. E presión imenso de Agüe, plechando Eddie, de manera de ser un diero, caliente, de manera de lavar, prendiendo arriba su pecho. De repente, está mirando su cu. Eddie no puede mirar nada, ni su mano del lado de su cara. ¿Qué está pasando? Eddie está creando a espantar. Mira su cu. Eddie por tenderlo a esta zona, de manera maceta, raspando tantos otros. Eddie está cerrado. Y para que él golpea, EPS va a cortar la cama. el maestro queda más allá. Ogún te avisa. Pero, dame, de hecho, y tú dame todas las ruas. Y no dame, de hecho. Y no dame cosas con el ocho, más cerca. Y ahora sin un es. Eddie te avisa, por poco llorando con terror. Y ya está en el acaba, Eddie. Eddie portende esta parte donde Ogún llegando más cerca, y cada stop es unido de machete bailando en el otro de la vida más fuerte. Y en el lado de Eric su oreja haciendo poco para poco más desesperado. Ogunta comentaba, Escuchando la palabra aquí, Eric saca la rodilla, lágrimas corriendo fuera de su huevo, mientras memoria de su tata defunto está llené con rabia y vergüenza. Ogunta apuntra un tono de cerchi, ¡Desgraciado e infeliz! Eric desclama, causando un silencio tempestuoso. Eric Ketuvai paraliza con miedo y terror, y agua vaciando fuera de su huevo de la camisa. ¡Dalba, acaba con mi mamá! ¡Mi ni nada más de mi papetoc! ¡Debe no tener a mi huevo! ¡Soyonan tirafo! ¡Más que da cine que mi me se sufre más! ¡Más que da cine que mi me se dilguéres ya que la baila a mi gune! Con una furia inexplicable, un brillo de luz iluminaba en el viaducto. ¡Es de ponerlo en donde ya, en manera de generación de mierda, y solo desde la noche del cielo! ¡Se está su delante! ¡Ogun con maceta de mano! ¡Pasando el sleip un lasto ya significando que maceta está scherpi y clá! ¡Cara serio! ¡Con leo allá! ¡Una expresión de sorpresa! ¡Ogun ta lan tapar! ¡Ebrío calmando Beck la intensidad de un bela! ¡Ogun ta acercá Eddy con macete de mano, poniendo punta de macete en la garganta de Eddy! ¡Ogun ta vista bollero sea! ¡Edi cautelosamente ta insuman! ¡Ogun, tomando su tiempo, ta pone algo dentro mano de Eddy! ¡Tirando vista de su mano, Eddy da mira, y me da la risultata! ¡Comportar! ¡Edy da punta constantemente derrotar! ¡Potar con la rol de hombo para John Grandi! ¡Pero para ti! ¡Potar con trigo rabia y rencor! ¡Emocionan fastioso! ¡Primiendo un guerra turbulento de un poco corazón! ¡Está su falta comitá que en ahora aquí! ¡Te reponemos y tiras todo lo que se fue aquí! ¡Al final va! ¡No me toca! ¡Lagame miso! ¡Edith exclama que la grima en la cara mientras esta huaque medalla! ¡Dime esa que te me mordia con la tele en allá! ¡Dime esa que te respeto que merece! ¡No! ¡Dime eso no! ¡Pero! ¡Un vela con el oxígeno! ¡Es por viva! ¡Ogun! ¡Cuta dice su machete en el aire! ¡Papunta seriamente! ¡Kiko te abolas tu palabra! ¡Gisando su cara en el aire! ¡Papunta seriamente! ¡Papunta seriamente! ¡No! ¡Papunta seriamente! 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 ¡No! ¡Papunta seriamente! ¡Paib max! ¡Papunta seriamente! ¡Pasurno! ¡No!